En un acto dedicado al padre de la patria en su 207 aniversario, el ministro de educación reitere su visión equivocada, muy lejana de la realidad, de que las horas de docencia se estén perdiendo por culpa de los maestros y de las maestras y de la ADP. Es totalmente falso. Las horas que han estado perdiendo distintos centros educativos, no solo en San Francisco de Macorís, sino en las dos provincias, la Duarta y la hermana Mirabal, y en el país, es por falta de agua potable, es por falta de condiciones adecuadas en la planta física. En nuestro caso, en estas dos provincias, de más de 40 escuelas, que hace un año le presentamos al ministro de educación, en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, cuando se estaba desarrollando el pasado concurso, esas necesidades. Sin embargo, han estado instalando algunas aulas móviles en algunos centros, que es solución provisional, no definitiva, y además, han comenzado a intervenir de 46 centros en estas dos provincias, solo unos 10 centros educativos, lo que es insignificante para la situación de emergencia que hay. En esta misma semana, los padres y madres de la escuela Luisa Emilia Concepción, en el Caimito, fueron a cerrar esa escuela, y hace meses cerraron la escuela de la comunidad de Aguayo, y también lo que ocurre aquí con la escuela Eusebio Manzueta, con la escuela Cruce de los Basilios. Para mencionar solo algunas, lo que pasó con la escuela Patria Miradal, para mencionar solo algunas de centros educativos que realmente, en vez de tener baños, tienen letrinas, como la escuela José Reyes, de la escuela de la comunidad de Estanzuela. O sea, el ministro de Educación no puede seguir reiterándose en la mentira, en la falsedad de culpar a los maestros y maestras de que se pierden horas, cuando un estudio que hizo el observatorio del ADP, demostró que aquí en el año escolar, se pierde una cantidad importante de horas, por falta de materiales didácticos, y por las necesidades presentes en los centros educativos.